Padre, yo... ¿Estás aquí? Bien, tienen mi atención. Oh, padre, gracias por venir. ¿Viste cómo estaban atacándome? Y mira lo que Lucifer le hizo a mi cara. Sí, claro, todo esto es mi culpa. Adelante, vamos, papá, cúlpame a mí, igual que siempre. No, padre, todo esto es mi culpa. Perdí el control y detuve el tiempo. Y como el hermano mayor, debería tener un mejor control sobre mis hermanos. Lo siento mucho. No me importa de quién sea la culpa. Quiero que mis hijos se lleven bien. Sin importar qué haya pasado, somos una familia. Actuemos como tal. Buen punto, padre. Un abracito. Por favor. Vamos. Esto debe ser una broma. No, claro que no. Vamos, Amai. Miguel se hizo pasar por mí e intentó arruinar mi vida. Secuestró a la mujer que... Él está detrás de todo lo malo que me ha pasado jamás. Bueno, todo aparte de ustedes. Y para alguien que se supone que es omnisciente, es increíble que jamás lo hayas visto. Y parece que nunca lo verás. ¿Ese de ahí es mi nieto? Bueno, no podemos dejarlos así. ¿Qué pasó? ¿Y quién es usted? ¿Qué pasó? Oye, menos mal, ¿estás bien? Pero qué terrible terremoto. Sí. Sí, me estoy viendo. Espera. ¿Has visto a Lucifer? No, lo siento.